La aplicación de Xbox permitirá a partir de noviembre jugar y comprar videojuegos directamente en los dispositivos con sistema operativo Android, como consecuencia de la sentencia que obliga a Google a abrir su tienda de aplicaciones en Estados Unidos. Las aplicaciones que más datos consumen en el día a día son YouTube, con un consumo de 193 MB durante un uso típico de 5 minutos, seguida de Disney Plus, que consume 150 MB cada 5 minutos, y AllTrails, que gasta 155 MB por su uso durante el mismo periodo de tiempo, según un informe de Ofcom. Un informe. Excel del Norte anuncia la gran ciberventa de aniversario. 5 días de ofertas increíbles y las mejores condiciones comerciales. No te pierdas esta oportunidad única de hacer negocios en grande. Recuerda, del 14 al 18 de octubre, solo en Excel del Norte, a través de su comercio electrónico Excel Store. Adobe anunció Firefly, una herramienta con la que se podrán crear videos a partir de indicaciones en texto desde cero o bien de imágenes fijas a través de las herramientas Text2Video e Image2Video. El Nintendo Sound Clock. Alarmo es muy real y estará disponible en exclusiva para los clientes de Switch Online. Es el resultado de un proyecto conjunto entre el desarrollador de hardware Tetsuya Akama y el creador de juegos Yosuke Tamori. Wimbledon y la Asociación de Tenistas Profesionales anunciaron que usarán a partir de 2025 en este y varios de sus torneos la tecnología de canto de línea, para eliminar progresivamente el uso de jueces humanos. Hasta aquí las noticias. Nos saludamos mañana con más información del sector TIC.